Cuando llegamos al Senado allá y yo entro al Hemiciclo, que había un grupo de celadores ahí, los que seguían y los que llegábamos. Entonces me presentan a Raúl Miro, yo a Raúl Miro lo conocía mucho de Vita, pero no era amigo con él. Le dicen, no hay que haber el Senado luego. Y me dijo, mira, oye, Pucha dijo, están eligiendo a los cabros ahora aquí, para celadores, dijo, ¿qué ha sido usted, compañero? Bueno, yo tenía la edad, si para hacer celadores ahora, eran 30 años, 35 años, yo tenía un poco más. Bueno, y ahí empezamos a funcionar, como le digo, en el Senado, y logramos la elección de Salvador Allende para presidente, que en la primera oportunidad no lo logramos porque la derecha parece que apoyó a la democracia cristiana. Y yo tenía la impresión que había sido Patricio el primer presidente que hubo después de esa elección. Pero no la encontré porque yo tengo por ahí, estuve mirando, la del 21 de mayo de 1965, y aparece presidiendo otro senador, otro senador, que no era democrático. Claro que el primer presidente que hubo, en todo caso, no fue Patricio precisamente, sino que fue este arquitecto de Santiago, ¿cómo se llama?, el que remodeló la sala del Senado, que la dejó tan bonita. Un famoso arquitecto de Santiago, que fue salvado por Santiago, además. Bueno, pero cuénteme de la elección como vicepresidente del Senado, ¿cómo se da esa situación? Bueno, ahí, después de esa elección, una estuvo, 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 estuvo... Nosotros hicimos dos censuras a la mesa. Entonces una censura fue rechazada, pero la segunda la ganamos. Entonces ahí empezamos a buscar cómo íbamos a acumular la cosa. Y yo andaba, como le conté, a la SIGA, de que nosotros captáramos a los radicales para acá, para el Frente de Acción Popular también, o por lo menos que aceptaran tener con nosotros un pacto. Entonces, los socialistas se opusieron a eso, encabezados por Aniceto Rodríguez y por dos o tres más de esos, más tirados para la punta. Pero otro sector estuvo partidario de que llegara a los radicales. Y sobre todo, yo le decía a Allende, si no ganamos a los radicales, oiga, doctor, le dije, usted no va a ser nunca presidente de Chile. Nosotros necesitábamos a los radicales. Y Allende estaba totalmente de acuerdo conmigo. Sí, me dijo. O sea, sí. Y en esto se produce la defunción de Coñopan, pero espérense. No, Coñopan no era senador, era diputado. Pero cuando nosotros llevamos a Valtra de candidato a senador, que lo propuse yo también, con toda la oposición socialista, oiga, porque era con los radicales, tiene una cuestión así. Si era una cuestión de buscar una solución, una salida, hombre, de alguna manera. Tenemos que perdonarnos si ustedes tienen tanta pelea con los radicales y los radicales con ustedes. Los dos lados tienen que olvidarse cuáles son las peleas que tienen. Entonces... Pero, ¿quién fue el que murió de senador, oiga? Que nosotros llevamos a Valtra. Y yo propuse a Valtra. Valtra es el tripalente en la traje de Niblo también. Pero Don Alberto no era hombre pelea, no servía para nada. Era nada más que académico Don Alberto. Pero era radical. Entonces la idea era que nosotros apoyáramos radical. Los socialistas le prohibieron a Salvador que fuera a ninguna parte hacer propaganda para Valtra. Y salvó como estaba de presidente al Senado, porque ahí se le tiraron encima a Aliceto Rodríguez, que era el Principada. Aliceto tenía muchas ganas de ser candidato, pero no tenía por dónde. No tenía por dónde. Pero entonces Allende, ¿sabe lo que hizo? Se encerró en el Senado y hablaba todo el día por teléfono. Que llamaba a uno de Temuco, a otro de Los Ángeles, a otro de Angola, a otro de Traguera, a otro de Curipulli. Todos los amigos de él. No señor, hay que trabajar por Valtra, por Valtra, por Valtra. Y el candidato contrario a nuestro fue el Niño Bonito. El Chiribonito que le pusimos nosotros en esa época, porque se hablaba de los Chiribonos. ¿Se acuerdan que el chico salía y propuso que iban a pagar con unos bonos, qué sé yo, y que se iban a hacer unos sorteos y que cada cierto sorteo, los que salían sorteados, les pagaban en plata y esas eran puras chivas nomás. ¿Quién iba a estar esperando eso? Que por sorteo le tocaba plata. Entonces nosotros dijimos que eran los Chiribonos. Por decir los Chiriboyo, no, eran los Chiribonos. Entonces a la bandera le decimos el Chiribonito. No hay que votar por el Chiribonito, que era Niño Bonito. Yo me acuerdo que fuimos a la primera proclamación con don Alberto. Yo, como era vicepresidente, tenía un auto antiguo que hay en el Senado que lo usaba el presidente. Y cuando llegó este arquitecto de Santiago, que como le digo de repente, voy a acordar el nombre de él, se compró un Mercedes Benz a tiro para la presidencia. Entonces alguien dijo, bueno, el que tiene... Ah, y José García era vicepresidente. Entonces José García tenía el auto del presidente, pero se lo había pasado a Federico Huoca, que era un funcionario del Senado. Entonces cuando yo me dije al vicepresidente, me dijo un día algo, bueno, ¿y tu auto? Me dijo, ¿y tu auto? ¿Qué auto? Le dije yo. Pero si el auto que estaba ante la presidencia, que iba para el vice, pues me dijo. Entonces le dije, oye, José, le dije algo. O sea, que entre palientes, el día que me conocieron, no empezamos a trotear al tío, porque era un rato muy simpático, muy agradable. Y me daba consejo. Me dijo, no admitas a Patricio Gustavo en tu partido, me dijo. Te vas a arrepentir, Fernando, me dijo. Ese te va a crear puro problema, ese es un carajete. Le teníamos. Y dicho y hecho. Si entró al partido y hubiera ser puro aldecero, no vas acá. Entre palientes, re grave. Usted sabe que está vivo todavía. Ese día el bicentenario lo vi anda en una silla de rueda y anda así. La castigó la vida por haber hecho tantas cosas. Bueno, entonces le dije a Federico Boca, oye, me dicen que el auto lo tienes tú. Sí, le dije, pero me dicen que tú tienes que llegármelo a mí. Sí, me dijo, es que lo tengo mandado limpiar, le dijo. Así que mañana o pasado te lo traigo, me dijo, limpio, ya. Y ahí me lo trajo. Entonces, cuando partimos con don Alberto, yo me fui manejando el auto y él al lado mío. Íbamos los dos solo en el lado. Entonces, era un día sábado que íbamos a hacer la proclamación en Los Ángeles. Y don Alberto, y usted cree, Fernando, que vamos a tener gente allá. Don Alberto, le dije, usted es candidato a todo el Frente de Acción Popular. Le dije yo, vamos a tener el teatro repleto. Si nosotros vamos a ganar esta vela, don Alberto, le dije yo. ¿Usted cree, don Fernando? Me decía que me daba risa porque era muy timorato. Y tenía un niñito que se llamaba Luchito, que parece que no era hijo biológico de ellos. Parece que era adoptado o nomás algo así. Y andaba con Luchito. Allá llegó con Luchito después. Y Luchito, y Luchito, y Luchito, ¿a dónde anda Luchito? Ya, estábamos ahí en un escenario para hacer proclamación y andaba preguntando por Luchito. ¿Qué es el tranquilo don Alberto? Si de ahí se lo tienen los cabros por ahí en algún lado. Ya. Entonces, me dijo, ¿y usted cree que vamos a tener gente? Sí. Le dije, mire, vamos a tener repleto el teatro don Alberto. Y usted se da cuenta ahí, que usted, que vamos a ganar. Entonces llegamos allá. Efectivamente, oiga, el teatro está. Pero la gente como que colgaba en la galería, oiga. El teatro, pero repleto, repleto. Entonces, yo empezamos con la cuestión de los chirionos. Con esa cuestión ganamos el elizón. Para que la gente, todos los empleados públicos. Vieron, abrieron la hoja. No, aquí no nos van a bajar nunca estos gallos. Así que vamos con estos otros. Entonces, yo hice un discurso ahí, que no sé si se lo conté el otro día. Y le dije, les voy a contar un chiste, le dije yo. ¿Ustedes han oído hablar de La Pelada? Le dije, un artista que trabaja en el Bimbambuna ahí, que es una cómica. No me acuerdo cómo se llamaba esa mujer. La Pelada, le dije. Mire, le dije, La Pelada, sale a actuar en el teatro. Y entres a conversar y le pregunta, ¿y tú en qué estáis trabajando ahora? No, a mí me va muy bien, dijo La Pelada. Me va muy re bien. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo empanada. Pero, ¿y cómo? Le dijo, con empanada, le dijo. ¿Vas a estar ganando tanta plata? Le dijo, sí, le dijo. A mí me da, pero de primera te voy a decir, que ganó harta plata todas las semanas. Mira, doy premio a la empanada. La que sale con aceitunas tiene un premio. La que sale con huevo tiene otro premio. La que sale aquí tiene otro premio. Entonces, la caída, todos compren la empanada, pues, me dijo. Pero si tú, además, si estás dando premios, le dijeron, ¿y cuánto cobras ahí por la empanada? 50 pesos, creo que era lo que decía. Y con 50 pesos, tú voy de ahí encima de las premios. ¿Y cómo va a estar ganando? No le dije, hasta ahora no salió ninguna premia. Entonces, si no le ponía huevo, ni le ponía. Entonces, se acuestó el día con el chino bonito. Y le dije, ah, ya, ¿para qué? Bueno, entonces, se echaba abajo y estaba riendo. Oiga, a la gente le gustan esas cositas así. Hay que darle más carácter a los discursos. Cosas divertidas también.